¡Hombre de familia! ¡Ariweke con la panacona! ¡Taita mamanco! ¡Cay guabacona monaita desfilaron! ¡Cay pi! ¡Pay con apis Taita mamán! ¡Disfiles a la encueta! ¡Cay plaza! ¡San Martín! ¡Mesca Soteo! ¡Las canchispe! ¡Ero río! ¡Distrito Murillo! ¡Costa de Milgar! ¡Gracias Pana y Cuna! ¡Gracias Hueque y Cuna! ¡Seguir preparando! ¡Yana Pazunchis! ¡Gualo en chista! ¡Nyay Pajman! ¡Ayín Purinampa! ¡Ahora sí! ¡Zumpa el panay! ¡Sulpae! ¡Huaykigura! ¡Napaykuy callanto! ¡Hatung napaykuy!